¿Qué es la población de la pobreza? ¿Qué es la población de la pobreza? ¿Qué es la población de la pobreza? Y sí, la verdad que se complicó bastante. Actualmente nosotros teníamos 20 familias que eran las que venían siempre acá y bueno, se sumaron. Ahora tenemos 58. Sí, la verdad que sí, que aumentó bastante. Estamos trabajando con donaciones de la gente. La gente se acerca a traernos lo que es verduras, frutas, ropas también entregamos. Estamos ya a siete meses de la cuarentena. Se pudo haber pensado un plan. Listo, estamos ya en emergencia. Ahora hay que accionar porque estamos hablando de algo tan básico que es la comida de la familia y de los niños y niñas que están hoy, sus papás, sus mamás sin trabajo. Esto va a hacer que aumenten los comedores y merenderos. Nosotros lo venimos diciendo de que empezó la cuarentena. Hoy estamos a siete meses. Se puede tomar alguna acción desde el estado municipal o provincial, pero todavía no hay ninguna medida social y solo se ponen restricciones. ¿Cuántas familias más o menos estás asistiendo ahora? Si tuvieras que hacer un número más o menos más arriba de... Me voy a decirte porque son muchas. Son muchas.